En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy se dibujan dos grupos. Unos, la mayoría del pueblo, estaba entusiasmada con Cristo. Por supuesto, los milagros eran lo que más les atraía. La fama del Señor le precedía. Le llevaban a los enfermos, a los endemoniados, pero también les atraía su mensaje. Hoy, dice el Evangelio, todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. También su mensaje tocaba su corazón, su palabra, su enseñanza, la enseñanza del amor, la enseñanza del amor de Dios y del amor a Dios. Y luego había otro grupo, influyente, los expertos de la ley. Y dice el Evangelio que también estaban dentro de ese grupo los principales del pueblo. Es posible que se refiriera a los sumos sacerdotes, pero ya lo ha dicho antes. No sé quién serían. ¿Los ricos? No lo sé, porque también había ricos que estaban con Jesús. Dos grupos. ¿Quién ganó? Los influyentes. Ganó Dios, pero fue después. ¿Por qué ganaron los influyentes? ¿Cómo es posible que en los pocos días que van entre el domingo de Ramos y el viernes santo por la tarde, o por la mañana, mejor dicho, ¿cómo es posible que en esos pocos días la multitud sea capaz de cambiar del Hosanna al Crucificale? ¿Cómo es posible? Pero si eran apenas unas horas y los mismos que habían acogido a Jesús con entusiasmo. Y entre ellos estoy seguro que estaban muchos de estos que habla el Evangelio de hoy, que le escuchaban con gusto. Y es posible que estuvieran también algunos de los que se habían beneficiado de sus milagros. No digo el de comer gratis con la multiplicación de los panes y los peces, porque eso ocurrió en Galilea. Pero muchos que le escuchaban, que le querían, que estaban de acuerdo con él, y hasta es posible que habían recibido de él algún don. Hosanna al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cinco días después, Crucificale. Cuando Pilato les ofrece la posibilidad de liberar a Jesús, al que no quería matar, o de liberar a Barrabás, que era un asesino, suelta a Barrabás. ¿Cómo es posible? En aquella época no había televisión, no había WhatsApp, no había internet, no había... Pero siempre ha habido la manipulación de las conciencias. De otra manera, la ha habido siempre. Estos principales del pueblo, los que controlan, los que tienen el poder, no eran enemigos naturales de Cristo. Eran enemigos de Cristo porque Cristo les corregía, porque Cristo se enfrentaba a ellos, porque Cristo les decía que estaban obrando mal, porque, como cuenta el Evangelio, habían hecho de Dios un negocio y se beneficiaban de él. Habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y cuando Jesús quiere purificar eso, entonces es cuando les toca los intereses. Es posible que entre estos enemigos hubiera alguno. Estoy seguro de que sí, que creyera dar gloria a Dios cuando mataron a Jesús. Es posible, Jesús lo dice, porque su pretensión de divinidad era blasfema para un judío. Pero a otros no les importaba. Si Jesús hubiera dicho lo mismo, lo mismo, pero les hubiera permitido seguir con sus negocios, les hubiera permitido seguir con sus robos. Si se hubiera hecho amigo de los ricos y se hubiera doblegados a ellos, a Jesús lo hubieran seguido apoyando, hubieran hecho de él una bandera para tener al pueblo sometido. ¿Y esto qué fue lo que ocurrió? ¿Esto no es lo que sigue pasando? ¿Se dieron cuenta los judíos de Jerusalén que estaban siendo manipulados? Pues estoy seguro de que no se dieron cuenta, pero lo fueron. ¿Nos damos cuenta hoy de cómo estamos siendo manipulados? Cuando yo era un adolescente, un joven, recuerdo, claro, en mi país, España, la televisión al principio estaba muy controlada, bueno, había advertencias, entonces se llamaban los rombos. Si aparecía un rombo es que había que tener mucho cuidado, los padres tenían que tener mucho cuidado de que eso no lo vieran sus hijos. Y si aparecían dos rombos, bueno, pues eso ya era terrible y jamás de ninguna forma tenían que verlo ni los jóvenes ni tampoco los adultos. Bueno, ¿y qué había con los dos rombos? Pues nada que ver con lo que hay hoy. ¿Ha habido una manipulación de las conciencias para ir llegando poco a poco a considerar normal chico conoce chica? Como sea, una fiesta, lo que sea, chico conoce chica, o chica conoce chico, chico conoce chica, chico se acuesta con chica y al poco tiempo chico deja a chica o al revés. Esto se ha convertido en lo normal. Ves las series de televisión y es dificilísimo que no haya alguna escena de sexo. Esto es una manipulación de las conciencias que ha marcado, que marca a generaciones enteras que ven como algo normal tener sexo antes de casarse, convivir y tener un número indefinido de parejas incluso convivir antes de casarse, si es que llegan a casarse. Lo mismo que esto, otras cosas, el tema de la violencia, la droga, el alcohol, todo eso forma parte de una manipulación deliberada. Ahora lo de la disforia de sexo. ¿Cuántas niñas, también niños, pero sobre todo niñas, están pidiendo ser hombres porque dicen que no se sienten identificadas con su sexo biológico? Es que no hay una manipulación ahí. Las cifras de suicidio entre esas niñas transgénero son muy altas. Esos son datos reales. Es que no hay ahí una manipulación. Así podría seguir enumerando tantas cosas. ¿Cómo ha evolucionado nuestra percepción del aborto? Yo soy testigo de cuando se aprobó el aborto por primera vez en España y se decía y se juraba que eran casos excepcionales. Pobrecita la violada, pobrecita. La que viene, el niño viene con una multitud de enfermedades congénitas que, de hecho, se va a morir apenas nazca si es que llega a nacer o la madre está en peligro de muerte y si sigue este embarazo va a haber que elegir entre que muere a ella o que muera el niño. Son tres casos excepcionales que se consideran despenalizados. No se consideraba legal, sino que estaba, era un delito que no se castigaba, despenalizado. Yo soy testigo de eso. No hace tantos años en España. Hoy es un derecho. Son 150.000 los declarados, porque luego vienen los frutos de las pastillas abortivas, los abortos que se cometen al año. Ha habido una manipulación, hay una manipulación y muchos no se dan cuenta. ¿Cómo podemos hacer frente a eso? ¿Qué hay que hacer cuando la nave, el barco, ve venir la tormenta? Buscar un puerto, seguro un puerto que tenga unos espigones grandes para que las olas fuertes no entren dentro de ese puerto y arrastre a las barcas y las destruya. Hay que buscar un puerto seguro, hay que echar el ancla. San Juan Bosco decía que la barca de la iglesia siempre está sometida al vaivén de las olas y a las tormentas. Que la iglesia debía tener dos anclas, decía San Juan Bosco. El ancla de la Eucaristía y el ancla de la Santísima Virgen. Con esas dos anclas soportaríamos las tormentas. Busquemos el puerto seguro de Dios. El puerto seguro de las enseñanzas de Jesús. No nos movamos nada, ni un ápice, ni un milímetro de esas enseñanzas. Porque todo lo demás va a ser fruto de la manipulación que tiene muchas formas inteligentes de afectarte. Oh, es que los evangelios no eran históricos. Oh, es que vayos a saber porque no había grabadora. Oh, es que tú fíjate, esto ya no está de moda. No podemos ir contra el mundo porque nadie nos va a escuchar, vamos a quedar reducidos a cuatro gatos. No te muevas ni un ápice de las enseñanzas de Cristo. Porque sólo así no serás manipulado. Sólo así podrás tener felicidad en la tierra y aspirar por la misericordia divina a estar con Dios un día en el cielo. El cielo y la tierra pasarán. Las tormentas vendrán. Pero las palabras de Cristo no pasarán. Y son esas palabras del Señor nuestra ancla segura, nuestro puerto donde podemos afrontar las tormentas sin miedo. Que así sea.